Hola, soy Begoña de Comfort Kitchen y hoy me voy a dedicar un poquito sobre el tema del electrodoméstico. Podéis encontrar aquí los que hay en tienda sobre campana, horno, microondas, todo relacionado con la cocina. También tenemos el homenaje para cocina. Los montamos aunque no compre cocina, si compra cocina con montaje incluido, si lo queréis montar ustedes, transporte incluido, ya eso como el cliente decida. También tenemos pequeños televisores, por ejemplo como ahora para el frío un calefactor, también el televisores, todo tipo de electrodomésticos. También tenemos fregaderos, grifos y ya está. Todo eso un poquito relacionado así con los electrodomésticos, que aquí podéis encontrar en tienda. Tenemos todo tipo de marca, lo vemos por un catálogo, enseñamos, hablamos o decidimos más o menos lo que venga mejor para cada hogar, para cada casa, por tipo de medidas y demás. Y aquí lo podéis encontrar, ¿vale? Pues muchas gracias y saludos desde Comfort Kitchen. Estamos en la medida Bruselas, número 8, San José Artesano Ajecida. Gracias, hasta luego.